El mes anterior tuvimos que venir a buscarle a los pacientes como para que se operen de catarata. Fue muy bueno porque más de 20 personas se operaron en esa oportunidad, de la región de Loreto, Concepción y Orqueta y también Ibuillagú. Actualmente cuesta captar más pacientes. Sí, en la actualidad está costando más que vengan estos pacientes a nuestro servicio, ya que tenemos nosotros el hospital regional también hostalmólogo, pero no perdemos la fuerza el mes que viene con su ayuda. Queremos venir en la USF, en la APS también a divulgar nuestro servicio para que con la ayuda de ellos podamos llegar a más gente. También involucrarle al municipio, a la gobernación. ¿Cuál es el tratamiento que le dan a una persona que viene a acudir? ¿Cómo trabaja? Y nosotros tratamos de cubrirle todas sus necesidades, tal es así que si necesita alguna interconsulta con algún especialista, nosotros le indicamos en dónde debe ir, en dónde tiene que llamar, y para que así el paciente pueda recibir esa atención que está necesitando.